¡Felicidades! ¡Se han graduado de la Academia de Policías! ¡Están listas para servir al país! ¿Listas para ser policías? ¡Sí! Muy bien, entonces vamos. Parece un vecindario tranquilo. Espero que nada malo pase hoy. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no es posible! ¡Ay no! ¡Mi bolsa! ¡A trabajar! ¡Oye, Lou! ¡Detente ahí! ¡Ajá! ¡Atrápame si puedes! ¡Ay no! ¡Mi bolsa! ¡Atrápala! ¡Hazlo! ¡Esa ladrón es muy rápida! Lo siento, pero no recuperé su bolsa. ¡Se llevó todas mis cosas! ¡Para ahí! ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Detente ahí! ¡Vas muy rápido! ¡Te daré una multa! ¡Ah, oficial Gianni! ¡Y aquí hay otra! ¡Por escaparse de la policía! ¿Dos multas? ¡Esta vez irás a la cárcel! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Cinco minutos! ¡Listo! ¡Eres libre! ¡Woo-hoo! ¡Oye tú! ¡Sin pescar! ¡Aquí tienes tu multa! ¡Oh! ¡Otra multa! ¡Aquí tienes otra! ¡Otra! ¿Por qué? ¡Tú tiraste basura! ¡No está permitido! ¡Ay, no! ¡Cuide lo que hace! No sabía que debía darle otra multa Emma, ser policía no es tan fácil Mientras más lo hagas, más experiencia tendrás ¡Vamos! Emma, Gianni, ¿qué pasa? ¿Cómo les fue hoy? No lo sé No atrapé a la ladrona Corrí, corrí, pero no la alcancé Lo intenté, pero ella se escapó El oficial Jay pudo atraparla ¡Ay, no! Una persona estuvo tirando basura en el piso y pescando Y el oficial Jay le hizo una multa ¡Claro! El oficial Jay es el más fuerte ¡Rápido! Y guapo de los policías del condado Ha trabajado en el departamento de policías por muchos años Pero calma, todos batallamos cuando comenzamos Incluso yo, recuerdo cuando era joven Alguien estaba robando a una señora ¡Policía! ¡Policía! ¡Yo le ayudo, señora! Fui tras ella y corrí y corrí Y no pude alcanzarla Yo era muy lento Después, me preparé mejor Entrenando en el gimnasio ¡Asombroso! También comí frutas y muchos vegetales Ahora soy un supervisor ¡Rápido y más fuerte! ¿Quieren ser veloces y fuertes? ¡Sí! ¡Bien, vamos! ¡Ok! ¡Eso es! ¡Bien, Yanny! ¡Maravilloso, Emma! Necesitas ser veloz y fuerte ¡Más rápido, Emma! ¡Rápido! ¡Atraparás al ladrón! ¡No te rindas y esfuérzate mucho! ¡Ya es hora de comer! Y recuerden comer cosas sanas ¡Estoy lista! ¡Hay que irnos! ¡Oye, tú! Tomar flores no está permitido Aquí tienes ¡Bien hecho, Yanny! ¡Sí! ¡Alto ahí! ¡Esta vez irás a la cárcel! ¡Ay, no! ¡Hiciste un gran trabajo hoy, Emma! ¡Nunca se rindan y siempre esfuércense! ¡Bye!